Hola, el día de hoy iniciaremos la clase de conocimiento del medio de segundo grado, clase 5, las estaciones del año. Como siempre, las recomendaciones es estar en línea acompañado de un adulto. Los materiales son cuaderno, libro de texto y hay tu lapicera. Nuestro tema serán las estaciones del año. Iniciaremos con nuestro aprendizaje. Describirás cambios en la naturaleza a partir de lo que observas durante el año. ¿Cómo cambia nuestro medio? Bien, las estaciones del año son cuatro. Primavera, verano, otoño e invierno. Observa bien, el arbolito cambia durante este periodo, durante el ciclo del año. Los ciclos duran tres meses, cada estación dura tres meses. El clima es diferente y se repite en cada año. Iniciemos con las características de cada estación. Primavera, observa el arbolito. El clima es más cálido, crece la vegetación y los días son más cálidos. Verano, es época de mucho calor. Los días son más cálidos y la vegetación crece de forma muy rápida. Otoño. Baja la temperatura. Comienza a hacer mucho aire. Los árboles empiezan a perder las hojas y los días se vuelven más cortos. Por último, invierno. El clima es muy frío. Los días son más cortos y el crecimiento de las plantas, pues es escaso, es muy limitado. Repasemos. Las estaciones del año, como hemos visto, existen cuatro diferentes. Verano, otoño, invierno y primavera. El tiempo varía de estación en estación, lo que nos lleva a tener diferentes tipos de vestimenta en cada una de las estaciones. Te daré unos ejemplos. El vestir en las estaciones. En la primavera debemos usar ropa muy ligera, algún gorrito, un chorcito. En verano, ropa mucho más ligera. Incluso podemos ir a la playa, usar trajes de baño, lentes, sandalias. En otoño empieza el frío y tenemos que ponernos un poco más abrigados. Gorra, chaquetas, pantalones. Y en invierno tenemos que tener cuidado porque deberemos usar guantes, bufandas, abrigos y ropa muy caliente. Bien, iniciemos con las actividades. De tu libro de texto contesta a la páginas 148 y 149. Observa bien las imágenes y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. En la siguiente página, en la tabla, completa lo que se te pide de cada estación del año. De tu guía escolar, contesta a la página 299. Encontrarás el paisaje cambia. La tarea. Deberás enviarla como siempre al correo. Investiga y escribe cómo son las estaciones del año en el lugar donde vives, cuando inicia y termina cada una de ellas. No olvides que tienes que mandarlo al correo. El correo de la maestra de segundo A, la maestra Carmen, es lunesbien09 arroba guimail punto com. Los alumnos de segundo B, de la maestra Beatriz, el correo es beatrizcruz.tgo arroba guimail punto com. Bien, ahora te invito a ver el siguiente vídeo. Hola, hoy vas a aprender las estaciones del año. El año tiene cuatro estaciones. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Esta es la primavera. En primavera todo se llena de flores. ¡Primavera! ¡Uf! ¡Esto es el verano! En verano hace mucho calor y nos bañamos en la playa o en la piscina. ¡Verano! ¡Qué bonito! Esto es el otoño. En otoño se caen las hojas de los árboles. ¡Otoño! ¡Brrr! ¡Esto es el invierno! ¡En invierno hace mucho frío! ¡Acuérdate de abrigarte bien! ¡Invierno! Estas son las estaciones del año. Repite conmigo. Primavera. Verano. Otoño. ¡Invierno! ¡Muy bien! ¡Ya hemos terminado! ¡Hasta luego! Bien, después de ver el video, por el momento es toda la clase. No olvides que estamos en el correo, en WhatsApp y hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias!